Hoy, 12 de junio, aniversario de la firma del Protocolo de Paz entre Paraguay y Bolivia. Antes de ir a este material, del Grupo Alameda, interpretando a Xelarreina, comparto esto. Xelarreina, originalmente llamado Ajata Masexina, composición poética en guaraní del bate guarambareño Emiliano R. Fernández y musicalizada por Félix Pérez Cardoso, que describe el sentimiento paraguayo después del asesinato del teniente Rojas Silva en el año 1928. La muerte de Rojas Silva fue uno de los detonantes de la Guerra del Chaco, en donde paraguayos y bolivianos pelearon por la posición del Chaco boreal. El poema tiene un claro tinte bélico y está dedicada a Catalina Gadea, de quien Emiliano se despide diciendo, «También soy paraguayo que juró por su patria. Si me muero amado, ahora mismo me ofrezco». Esta es una de las composiciones más admiradas del poeta por su gran contenido patriótico y emotivo. Vamos con el Grupo Alameda, Xelarreina. A Domingo y Pajaité se la reina de la Narendrape, a curaje en Baracá, Pesilla, Jatama, Catuete, Paraguay, Lingo y Sabe, a curaba seretare. La muerte de Rojas Silva fue uno de los detonantes de la Guerra del Chaco, Paraguay, Lingo y Pajaité se la reina de la Narendrape, a curaje en Baracá, Pesilla, Jatama, Pesilla, Jatama, a curaje en Baracá, Pesilla, Jatama, Pesilla, Jatama, Cerecha, Tascero, Basal, se fusil yo y me hipotil Cereza se manejima, Prevención pecata rina, lujo ser humo en ti. Cereza de Guaraní, que pobrejo despreciaba, lo perarios ocultaba bajo el sagrado corazón. Icatunda yuyenda, Icatueta mano De que nací en Aro, siempre firme en Gepotí Si ahora cae yo me a tu pico, a ese corazón fue a ver Amo y te llora y lo jabe, me angüese tu pasí Ay, me voy para piti, amo, me tienen de acusate Señe de mi guatiare, me tiras a casa por mí De que nací en Aro, siempre firme Goberzón de beaje chava, to puraje y de bellara El soldado guaraní Es linda nuestra tierra cuando el sol surgiendo va Y anuncia la mañana en el canto del sorzar Es linda nuestra tierra cuando el sol bajando va Y un lucero en el cielo nos invita a soñar Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz Abrazados como hermanos es más bello El Paraguay 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 El Paraguay